hola soy el algodón de azúcar y hoy estamos una vez más en el backstage de la escuelita estas alumnas se están dando con todo hoy fue furia hoy fue fuerza y fue explosión fue todo un fuego y me trajeron un copete para seguir hablando esta noche no sé por qué estoy hablando así pero bueno ustedes entenderán ahora voy a hablar un poco más televisiva para que ustedes puedan entenderme de mejor manera me gusta que esta viene como presidenta de consejo comunal como presidenta de condominio de nuevo ella viene del condominio nada más y nada menos que de los tropenses vas a salud a talía como va el gas como va la luz como va los recibos valquiria maestra miel mira el frente dite a ti misma soy arrecha soy arrecha no importa que no baile si bailo en qué te inspiraste con este detalle con este con este me inspiré en la cordillera señor director pásenme una imagen porque yo puedo decir algo yo sé que todas están hoy muy felices viendo todas sus comiquitas y sus cosas y sus bonitos pero miren ustedes quien es ella hoy ella vino directamente a perderse intensamente la tristeza se le cayó la peluca se la volvió a poner tenía dos telos de frente y lo peor es que me dicen quiero llorar pasa adelante hola yo dije gracias pero yo no seré el vudú que tenías ahí adentro yo no sabía si era claudio buscar el que estaba espuñalando con las aguas yo estaba diciendo esta ta ahí buscando una cosa para ser la ganadora eso mana no sabemos que es ella era un payaso un clown jajaja o un duende o Liza Minelli que coño sos voy mi 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 es que corta cabezas más de parezco a la web de la maravilla porque sin ti no hay cariño ni destino estoy perdida porque sin ti no me importan los minutos ni los días pero ahora vas a mirar la cámara fijamente como si fuese mis chiles a un giro otro giro otro a un giro otro giro otro otro y la sara stevenson hoy te la comiste con amor porque hoy te dio con fuerza ese maquillaje te hizo mujer completamente así como de mujer te hizo rostro cosa que me falta pero a mí pero eso no es problema mío ponte los lentes porque no ponte los lentes porque estás muy está muy del tribal no no sácatelo lente para que muestre el maquillaje que envidiosa la Dani ay no es que no es que estoy envidiosa direct lo que pasa es que está muy bonita la buena entonces yo no quería que me opejara nada más a mí ella a mi no hagas que te jale la peluca la verdad es que hoy día por primera vez en mi vida me sentí hermosa bella estabas hermana muy Miss Fausto así como de mujer la semana pasada como no se comió bien en la sala stevenson le hicieron una cagada de cara aca hazle un close-up por favor director los kodas metieron un drakeen supuestamente es drakeen con ustedes escala face más adelante esta mujer la mujer que me pone nerviosa esa mamita me quitaron el tronco como te sientes tú de que eres el único hombre El hombre es nervioso. O no, el único hombre es no. Porque el hombre es un montón de cosas. Me siento mal. Me siento tímida. Me siento retraída. Pero quiero liberarla. Pero... Vino más como hombre como que tranqui. Y eso yo lo encuentro injusto. Porque nosotras estamos todas trusqueadas. Niña, por favor. Tú vas... Vi el backstage anterior. Hiciste lo mismo. Vi el show anterior. Hiciste exactamente lo mismo, niña. Por favor, cambia el repertorio. Tú es bellísima, tú. Perfecta, siempre. Por favor, hace algo más. Moverte. 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 La Luciana vino con una peluca montada y con un maquillaje. Y tú con dos cachitos en las cejas. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Su segunda vez presentándose en público. ¿Cómo te sientes? Bien. Me encantó, me encantó. Siento que no me salió como yo lo tenía aquí. Se dio con todo, con cambio de outfit, cambio de peluca. Vino de Cruella de Vil. Que parecía más que un dalmata, era una vaca. Sí. Hermana, esas manchas eran como de vaca. Pero la vaca era tú. ¡Ay! Ella vino muy Mujer. Rostro de Mujer. Pelo de Mujer. Cadenas de Mujer. Así como de mujer. Pero mirenle el pecho. El pecho. ¿Qué pasa con los pelos? Mami, aquí traje mucho pelo. Tú estás como no bien. Tengo pelo arriba, pelo abajo, pelo al lado, pero al otro lado, mi amor. ¡Ay, mis pelos! Cuidado, cuidado que tenemos una espalda peluda. Así como tenemos bigote. Eso. Habla por ti. Hazme un pelo soft en la cara de mujer. Así como de mujer. Si tienes pelo, si no tienes pelo, mi amor, hay versatilidad en este punto y de todo. Diferentes cuerpos, diferentes estilos, diferentes maneras de pensar. Hoy te vi que te diste con un temazo. Estabas así como una cosa electrónica. Estabas cantando en vivo. . ¡No viste mi bella traición! Porque sin ti no hay camino, no venís así. Yo estoy perdida. Solo iba a dejarlos aquí. Ser atrevida es importante. Eres un amante. Eres tú. Luego pasa que no llega el sol. Tenemos que disfrutarlo como se nos cante el orto Pero lo importante es estar ¿Y cómo canta tu orto? A ver De hecho yo no traje un tema Era mi hoyo cantando Hay que saber pegarse la peluca Para que no se nos vea la pastilla ¡Herma! ¿Qué pasó con el cabello? Se me está derritiendo la peluca ¡La peluca era pintada! Me dio un colapso mental como de las venas Hacia arriba La peluca perrita no se debería caer Tiene elásticos Y hay pega de pelucas Para que se pueda sostener Para que este cabello se vea hermoso Y no es primera vez Primero un coco Y ahora la peluca Que sigue para la próxima semana Queda encuerada totalmente No, vágala Es como que la peluca se me empezó a despegar Y ahí me la tuve que sacar rápido ¿Y por qué está hablando como colombiano a usted? Cuéntame por qué Porque tengo una incidencia por el culito ¡Ay, tiene un culito colombiano! Hablando de culito Gracias por prestarme su culito ayer Le traje un regalo ¡Oh! ¡Qué fuerte! Cuando uno acepta un regalo de una estudiante Uno tiene que tener cuidado Porque esta verga tiene brujería Esta reina tiene como con burundanga Una limpia de huevos ¿Una limpia de huevos? Sí Para que se salga la mala energía ¡Voy a limpiar delante de ustedes este regalo! ¡Pah! 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 A ver, date con fuerza, es el review ¡DATE!!! ¡ESO! La niña está triste Que tiene la niña ¿Pah ver? ¿Pah dónde está? ¿Pah, dónde está A ver, hermano? ¡Venga! ¡Ah! 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 ¡Dayera! ¡Hey, hay una empanada! esa es una empanada con camarón con queso y también huele a camarón amigos el camarón está doblado que la niña es tiesa también no te es tiesa cuidado cuidado con lo tiesa me gusta las cosas tiesa y a ti no mucho eso no es problema mío convengamos que me da un poco de miedo y me da un poco de esquí también así como petrificada en sangre pero si yo siempre te veo de arriba no convengamos que nunca ha pasado no te conozco es la primera vez y no se ve igual se ve muy distinta cuidado que aquí no hay operación colchón que parecen algo ahora miren esta media parte miren y se parece a tu hoyo estos ojos han visto en ese lugar con las rodillas y yo no voy a decir nada porque yo hace poco acabo de ver la voy a decir algo para que se les acabe yo soy imagen del 105 ellos fueron patrocinantes oficiales en mi final en las mías y rivales así que yo tengo el derecho de estar cuantas veces quieren en el 105 no me están diciendo me están dejando a los más prostitutas que qué es esto yo soy la maestra y la mentira mira en el backstage pasado también nos dimos cuenta como conseguiste el trabajo así que y la mentira a todas las voy a decir a las chicas cuidado cuidado en la escuelita cuidado en la clase porque me acaban de decir que a este hombre que ustedes ven acá este drag queen este drag queen este drag queen no se traje pero eso no es problema mío de hecho su mujer yo estaba regalando pases para mi OnlyFans si aplaudían por mí toma tenemos OnlyFans y twitter también imagínate si así es la cara como será el resto que si yo estaba acostada en la cama y dije estoy con puras bonitas 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 vamos a irnos distintas ya va cuando tú te refieres a bonitas me imagino que es a mí deja empezar ok vine sola sola como un pobre triste perro pero sin amarido sin amigos pero me salvó el público así que mucha de público la gente se volvió de pasiva pasó versatil de versátil para activa Que todas disfruten de todo, amiga ¿Para qué cerrarse? ¿Para qué encasillarse en una sola cosa? Me pone temática tribal, señor director La próxima semana Y vamos a ver, porque ya se van a enviar ¿Tú vas a empastillado? ¿Tú vas a empastillado? Hagan un paneo de esta falda Estamos de vuelta con Jesús Estamos de vuelta con Jesús Y un milagro queremos ver El tribal Pero así como muy religioso Porque con esa falda religiosa Y empezamos ¿Quién no debería seguir en competencia? Cuidate con fuerza La Valkiria ¿Quién era la muerte que traías en la mano? La cosa que le está bajando el mundo Esa era... La Valkiria ¡La Valkiria! ¿Pero por qué tú dices la Valkiria? ¿Tú te crees que gringa? La Valkiria es Valkiria La Valkiria La Valkiria Es que leí mal La Valkiria me gusta La Valkiria también ¿Qué le comenzó? La Valkiria Es que Valkiria es para que la gente Para que la gente no sepa Valkiria significa guerrera, comadre ¿Tú quieres echar también a la Valkiria? Valkiria, Valkiria La guerrera No la quieren echar La Valkiria Valkiria o Valkiria Bueno, eso mismo ¿Qué le queda? Valkiria, Valkiria Pasa palabra Pasa palabra ¿Sí o no? Sí, pasa palabra ¿Por qué la quieres echar a la comadre? ¿Lo digo, lo digo? Díguelo Es que... No me gusta No me gusta No me gusta Yo si ya tomé este carrito Este carrito tiene que terminar Hasta donde tenga que llegar, mi amor Este... La primera que se debería ir para mí No por nada malo No por mala onda Son por cositas varias Ella Este... Es la Valkiria No sé Te crees la muy muy Y eres la menos menos Entonces como que... ¿Cómo? Ella está diciendo Que eres la menos menos Que no es la muy muy ¿Qué pasa? Valkiria Quiero ver esos detalles Ya, Electra Rose Yo cacho No sé cuál es su pica Con ese maricón conmigo Yo cacho que... ¿Será porque le gané en el casting de la... De la noche? Puede ser Que la eché Hay historia y todo, coña Puede ser que la eché Por ahí Que tenga ese odio como... Ahí, incrustadito Vas a gritar En esta cartera Todo lo que tú le quieres decir A esa mujer A la abogada A la abogada A la abogada A las dos A la abogada Pero que... Uy Nosotros queremos encontrar a su hijo ¿Qué estás haciendo? Hola, Valkiria ¿Cómo estás, amiga? Ella va a ser Valkiria ¡Valkiria! Hermana Cuidado con la frente Vamos Sí, mira Tiene el mismo delgado chueco De la cuenca abierta Su detalle Bueno, Valkiria Boca de mamadora Porque a mi amiga le gustan las bocas de mamadora Ella lo ha dicho por el grupo No, la partitura del medio me gusta Pero hoy con esos cachitos Muy belindoxo Y con las cadenas Te vi muy serguita Muy guerrera Muy Valkiria ¡Ay, Valkiria! ¡Cuidado que apareces a Valkiria, hermana! Porque para atrás ¡Ay, para atrás! ¡Ay, para atrás! ¿Quién no llega a la final? ¿Quién se va la próxima semana? ¿Jógate el cuenca huevo? No, no te gales No, y... El chico... No debería ni siquiera entrar Siento que no debería entrar ¡El Drak King no debe... ¡No! ¡Ya! No, el chico jamás Porque el Drak... El Drak... Lo tenía ¡Ajá! ¡Cuidado que te gustan las pintadas! ¡Sale para allá! ¡G3! Esta fue la maquillación de la Sara ¿Ya? Llegó la Valkyria ¿Ya? No En la Sara familia Hicieron un trío ¿Ya? Hicieron un trío En ese trío Dejaron afuera la Valkyria Y la Valkyria tuvo que dejar Quedar sacando fotos No, no La dimontada Es que tuve que pagarle maquillaje ¿Cachó? Atrapado Atrapado Siéntale a la Sara Stevenson Que estás enamorada Perdidamente de ella A través de la canción Que le hiciste Ah ¿No tenía que decir su nombre? No Pues la idea era Que fuera secreto Muchas veces Sí le dije Lo apunté Pero la idea es Que no se notara Así Así Le señalabas Ella así No es conmigo El ojo para allá No es conmigo El ojo miraba Para los otros lados Amiga Pero yo te entiendo Yo sé que tú estás Sumamente enamorada Hermana Le canté Y en un momento Se dio cuenta Que estaba cantando Amiga Pero espero que quedes Tan bella Como te maquillaje La última vez Estás cobrando Cinco lucas ¿Cuántas estás cobrando ahora? Es que ahora voy a cobrar más ¿Por qué? Porque estoy más bella Estamos grabando a las cuatro y media De la mañana Y yo me tengo que levantar A las siete A lavar losa A lavar ropa A limpiar la caja de arena Al gato Porque vienen Todas las mariconas A arreglarse a mi casa Di algo rápido Para que me molesta Me molesta Y me molesta ¿Cómo qué? ¿Qué vas a hacer tú La próxima semana? Porque estas mujeres Van contra ti Contra ti Yo lo que quiero decir Aquí la diferencia Siempre Siempre Entonces vas a venir Con maquillaje Me has producido Drapking Totalmente Que se preocupe Un poco más Por el lip-sync Y abra la boca Así como tanto Me dicen a mí Que yo abra la boca Que él también lo hace O sea ¿Te ves como ganadora? Me veo como la ganadora De la escuelita Nueva generación ¿Y con quién llegas A la final de este reality? A ver Date, date ¿Con quién llegas? ¿Con quién te agarras de manito? Mi... Mi top Ella ¡Ella! Mami Comenzamos con No hemos eliminado ninguna Y ellas tienen top ¡Eso! ¡Arreglo! Ya top tienen No Yo me vi Con la bogart Y la luciana Esto es la escuelita Así que comenten Si les gustó Dejen buenos comentarios Si no Que no comenten Que no comenten Ah no Estamos aprendiendo Así que no se está mal Siga Siga Ellas son Chicas que tienen Menos de un año Haciendo drag Y se están Atreviendo a presentarse En un escenario Así que yo sé Que usted Las quiere comparar Con grandes artistas De la escena silena Silena De la escena chilena Pero ellas están comenzando Y está bien equivocarse Está bien Que ellas estén Probando en los escenarios Así que Cuidado con los comentarios No se pongan tan malas Hágase la paja Mano te espero el lunes En el Mulan Bar Santiago Para que vayamos A las noches hot Al Mulan Hay un piso de dos Ya vamos Llévate a la Sara Stevenson Para que no te maquillas más Chao Estas niñas Estas niñas hoy Lo dieron Todo con fuerza Se dieron golpe Coñazo Se tiraron Se lanzaron Del cuarto piso Lucho dijo No se lancen más Y a toda la gente Que tira amor Que siga tirando amor Yo les tiro amor A todos Independientemente De que no me quieran Y seguiré trabajando Hasta que deje de ser La pareja de Claudia ¡Ah!